Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En atención a una problemática que se nos venía presentando días antes sobre una importante vía que comunica el departamento del Cauca con el departamento del Huila, específicamente sobre el corregimiento de Santa Leticia, el municipio de Puracé, nuestro Ejército Nacional desarrolla una importante operación donde nos permite dar captura en flagancia a tres delincuentes integrantes de un caos residual, Ismael Ruiz, quienes venían afectando a los transportadores y a la comunidad en general de esta importante región. Es así que se puede capturar, recuperar un menor que está siendo instrumentalizado por estos delincuentes, se incauta tres armas de fuego tipo pistola, una granada de fragmentación, municiones, más de 37 millones de pesos en efectivo, producto de las exigencias que hacían estos delincuentes, al gremio de transportes y a la comunidad en general que utiliza esta importante vía del departamento. De igual forma, se logra la recuperación de una tractomula que venía cargada de arroz, por la cual hacían una exigencia de 50 millones de pesos para su devolución. Se recupera una camioneta, la cual había sido hurtada días anteriores, a un candidato a la alcaldía del municipio de Puracé. De igual forma, se logra la recuperación de dos motocicletas, las cuales eran utilizadas por estos delincuentes para sus actividades delictivas. Este personal y el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes, nuestra Fiscalía General de la Nación. Es una operación de alto riesgo que se hizo bajo el aval de nuestro comandante, del Comando Específico del Cauca, donde nos permitió en tiempo récord un planeamiento minucioso, pero con un alto riesgo poder impactar a esta estructura que venía afectando esta importante vía del país. Claro que sí, habíamos tenido unos eventos días anteriores, empresas de transporte habían sido retenidas en este sector, habían hecho exigencias, un bus de transporte público había pagado una exigencia de 15 millones de pesos, teníamos el hecho que nos había presentado la tractomula y otros hechos que se habían presentado de los cuales nos permitió tener una información en tiempo récord y poder actuar y contrarrestar esta estructura delincuencial. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.